Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Los días 24 y 31 de marzo, la Cámara de Comercio dispondrá de un horario especial para atender a sus usuarios. Usted tiene una disposición de todas las oficinas abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Lo que esperamos es que todas las personas que necesiten o tengan alguna duda, pues desde luego las solventen y se las podamos resolver. Durante esta jornada se podrán realizar pagos como el de la matrícula mercantil. Estos dos sábados vamos a realizar cualquier trámite. Claramente que el día 31 vamos a tener en cuenta que los empresarios que no han renovado pues están en su fecha límite de hacerlo. En consecuencia es posible que haya más gente. Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.